Damos ahora paso a nuestra primera entrevista del día con el abogado Esteban Ron, experto laboral, con quien se va a dialogar sobre la actualidad en cuanto a la política de cara a las elecciones presidenciales del 2021. Adelante, Alberto, con la entrevista. Muy buenos días al abogado Esteban Ron. Alberto Franco lo saluda. Buenos días, Alberto. Qué gusto compartir a través de este espacio con usted. Muchas gracias. El panorama electoral cambia diariamente. ¿A qué lo atribuye? ¿Impreparación? ¿Conflictos en el Consejo Nacional Electoral? ¿Vacíos de la ley? ¿Falta de capacidad política de los actores electorales? Es una conclusión de varios factores. Si bien los que usted señala son algunos de estos, yo creo que es una falta, si lo podemos resumir, como una falta de cultura política en el Ecuador. Falta de cultura política desde tres vertientes, inclusive incluyéndonos nosotros como electores. Las organizaciones políticas y, en este caso, pues las autoridades de la administración electoral. Todo esto, todas estas indeterminaciones, toda esta falta de cultura política ha traído, en un segundo caso, pues los escenarios que usted señala. La inseguridad jurídica, principalmente, que estamos viviendo es bastante compleja. El Consejo Nacional Electoral ha tenido, pues, actuaciones discrecionales. El Tribunal Contencioso Electoral, perdón el coloquialismo que voy a utilizar, Alberto, pero le ha jalado las orejas ya tres veces al Consejo Nacional Electoral y le ha dicho, miren, así son las cosas y así es como debe procederse. Entonces, en esta falta de cultura, en este cálculo político, en esta inseguridad, en esta desprotección, inclusive de derechos de participación política, es la que nos encontramos. Creo que también hay un ambiente generalizado en el cual, pues, nosotros como electores estamos asumiendo como algo normal que haya tanto conflicto en un proceso de inscripción de candidaturas cuando esto no debería ser así. Entonces, asimilamos y naturalizamos al conflicto político como parte del día a día. Esa podría ser mi respuesta, estimado, estimado abogado Franco. Con la calificación de Andrés Arauz, ¿se clarifica el panorama en una parte? ¿Está pendiente Álvaro Novoa? Estos actores se interponen en el camino de Lazo. ¿De qué dependería que Guillermo Lazo pueda remontar y entrar por lo menos siendo uno de los dos en la segunda vuelta? A ver, desde un inicio yo creo que se daba por sentado que la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal iba a quedar en firme. Entonces, yo creo que ese es un factor que siempre fue una constante. A pesar de los intentos de descalificación de este binomio, pues, siempre iba a ser ahí. Pero con el binomio Arauz Rabascal tenemos un fenómeno, ¿sí? Que es normal. Ellos van a capitalizar el voto rechazo y el voto rechazo a este ánimos de inclinar la balanza de un lado por parte de la administración electoral. Es decir, un voto rechazo al proceso electoral, un voto rechazo al Consejo Nacional Electoral, porque no se hace que nos identifiquemos con uno, y más aún cuando esta persona como que ha terminado un proceso de guerra, una batalla solo para inscribir su candidatura. Entonces, yo creo que ese binomio va a estar ahí. Sí, el binomio de Álvaro Novoa con Gino Cornejo va a afectar directamente la candidatura de Guillermo Lazo. ¿Por qué? Y vale explicar una cosa, abogado Franco. Cuando Álvaro Novoa intenta inscribir por primera vez la candidatura en Justicia Social, la reacción fue inmediata tanto del Partido Social Cristiano como de, creo, al impugnar esta candidatura. Bueno, no la candidatura, sino la resolución. Entonces, ¿qué sucede? Es determinante el bastión territorial que Álvaro Novoa tiene en la provincia de Guayas, ¿sí? Y algunas provincias de la costa. Entonces, sí va a haber una merma de votos en virtud de este candidato, de Álvaro Novoa, y de su forma de hacer política. De una forma de hacer política tal vez tradicional, algo popular, querendona y demás. Entonces, sí va a contradecir la figura de un Guillermo Lazo. Además, hay otra cosa. Guillermo Lazo, lamentablemente, está siendo víctima y la descapitalización política que está sufriendo en este momento es porque Guillermo Lazo es víctima de sus propios errores, de su propio esquema discursivo, inclusive de sus propias actuaciones cuando él se presenta como un personaje cotidiano, estimado abogado Franco. ¿Ha calado el discurso Arauz en el sentido de que desdolarizar es la solución al problema económico o de que se trata es de conseguir que Correa vuelva? No ha calado el tema de la desdolarización haciendo un análisis crítico del discurso. Hay que seguir como este evolucionado. Y claro, justamente el tema de la desdolarización fue algo que preocupa a la ciudadanía en general. Y nuevamente fue un tema de capitalización de votos. Fue un tema de controvertir un poco las declaraciones que Andrés Arauz realizó por el tema de capitalización diferente. ¿Pero qué sucede? En la evolución del análisis crítico del discurso de la desdolarización, Andrés Arauz al final tuvo que decir, miren, nosotros lo que vamos a hacer es un fortalecimiento de la dolarización. No podemos, y técnicamente yo como economista no puedo salirme del esquema de dolarización. Voy a buscar alternativas de fortalecimiento. Y en el espectro de la opinión pública y la agenda setting, estimado abogado Franco, se cortó el tema de la desdolarización. Entonces, ahí fue y se frenó ese tema. Y ya la opinión pública fue atender otros factores. El tema del regreso de Correa todavía es algo que está en indeterminación. ¿Pero por qué? Porque el expresidente Rafael Correa dijo que él no aceptaría una amnistía. ¿Sí? En primer lugar, como ustedes saben y como quienes tenemos el derecho conocemos, estos procesos de amnistía o indulto ya dependen del juego legislativo ejecutivo. Y una vez que se dé el nuevo gobierno y ver las condiciones efectivas para que se dé. Además, ¿cuál es la complicación del tema de Correa? Que cualquiera de las dos opciones, amnistía o indulto, van a implicar a 21 personas más. ¿Sí? Entonces, yo creo que va a ser un tema de análisis, va a ser un tema de ir midiendo cuál es la reacción de la ciudadanía y más que nada de las fuerzas políticas. Y en ese sentido, poco a poco, pues, se irá evaluando. No hay un discurso acentuado de el retorno o no del expresidente Correa. Lamentablemente, eso no nos genera una certeza. Tal vez sí, efectos y desafectos, pero nada más de eso, estimado. Dada la estructura de la posible votación para presidente de la República, ¿cómo quedaría más o menos estructurada la Asamblea Nacional? Bastante complejo. Bastante complejo decir una acomodación de fuerzas políticas en el legislativo. ¿Por qué? Porque hemos cambiado y se ha cambiado en el país el método de asignación de escaños. Recordemos que estamos pasando de, para asambleístas provinciales específicamente, ¿no? Recordemos que estamos pasando de un método de Hunta a un método de Webster en el cual, de acuerdo a la configuración y ahora con el voto que tenemos que realizarlo con listas bloqueadas, es decir, un voto en plancha, es decir, un voto político, se va a dar una nueva forma de asignación de escaños. La reconfiguración de la Asamblea y dentro de las fuerzas políticas que actualmente tenemos, se va a ver totalmente diversificado. Lo que sí hay seguridad, realmente hay seguridad, que el bloque, por ejemplo, de Revolución Ciudadana va a mantenerse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque serán los asambleístas de la Alianza UNES. El Partido Social Cristiano va a tener su buen bloque también, creo que tendrá también un buen bloque disminuido, diría yo, disminuido, no tendrá la misma representación que en este periodo legislativo, pero donde sí va a haber una disminución es en Alianza País. El bloque de Alianza País, definitivamente, y por los conflictos que han existido, por la desnaturalización de esta organización política, porque definitivamente el correísmo ya no se ve identificado con esto, va a tener una merma sustancial. Suma, se va a mantener, bueno, va adivin, al ser, al ser, como que bloques circunstanciales y del momento van a desaparecer y se conformaran estos nuevos, estos nuevos, estas nuevas alianzas al interior del legislativo. Alguien que sí va a retomar y que va a tener tal vez un poco más de curules ahí es Pachacútico, obviamente, y esa sería la nueva reconfiguración. Yo creo que sí el bloque correísta va a tener una, una, una mayor participación en el legislativo. Su bloque va a ser bastante más amplio. Usted, perdone la pregunta personal, pero, ¿usted ya eligió por quién votar? Lamentablemente no, estimaba Franco, no, no he elegido por quién votar, pero en el juego personal y en el juego, y en el juego de, de analista y en el juego de, de académico, tengo muchos sentimientos encontrados, entonces, yo trataba de basarme para el ejercicio de mi voto en el análisis de los planes de trabajo, pero los planes de trabajo presentan inconsistencias, son sesudos, no son sesudos, son retóricos, también no puedo dar el voto a quien ha tratado de inclinar la cancha de manera sustancial en el proceso preelectoral, entonces, lamentablemente, todavía no, no, no he decidido mi voto, además que no tenemos papeleta, no sabemos cuáles van a ser todos los binomios. así es, todavía falta Alvaro Novoa, si entra o no entra, ok, le agradecemos mucho abogado por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana, que tenga un muy buen día, y el agradecimiento recíproco, un excelente día, gracias.